Amigos, hoy hablamos claro con el senador del PNP, Tomás Rivera Schatz. Buenos días, bienvenido. Gracias, Ivonne. Buenos días a ti, buenos días al público. Vamos a comenzar hablando de esta ley 108, los descuentos. En un momento histórico tuvieron su función, cumplieron su propósito. ¿Es necesario enmendar esta ley y cuál es el punto que se está llegando? Bueno, creo que sí, Ivonne. Me parece que, como muy bien tú señalas, hubo momentos en que cumplió un propósito. Pero al igual que toda la legislación que se presenta en Puerto Rico, el público evoluciona y tiene que mirarse día a día cómo está impactando, ¿verdad? Y se ha tornado ya en un escenario bastante incómodo para los espectáculos, para los productores. Y no se trata de que queramos o que se quiera privar a nuestra gente de la tercera edad de ningún derecho ni de ningún beneficio. Los queremos y los adoramos, pero hay una realidad. Y me parece que el lenguaje que se ha estado discutiendo es bastante sensato, bastante razonable. Y yo creo que podría armonizar lo que son los intereses de todos los sectores. ¿Ese es el lenguaje de la Cámara o del Senado? El lenguaje que vi me parece que es la medida que está ante la consideración del Senado, que viene de la Cámara. Creo que hay unas enmiendas adicionales que se le van a introducir, pero me parece que es un balance justo y adecuado, porque queremos a nuestra gente de la tercera edad, pero hay una realidad que está afectándose económicamente las producciones y hay que mirarlo con mucha cautela y afinar bien ese proyecto. La actividad de hoy, la ceremonia para entregar la medalla de honor a los Board Inqueneers, el más alto reconocimiento que otorga el Congreso. Bueno, primero que nada, un motivo de mucho orgullo para todos los puertorriqueños y particularmente los que han servido a la milicia. Me parece que es un acto de justicia luego de muchos años. Benditos. Hubo una situación donde inclusive algunos militares puertorriqueños que fueron héroes fueron juzgados y fueron procesados. Y me parece que el proyecto hace justicia y reivindica en ese sentido a nuestros soldados puertorriqueños y creo que es motivo de orgullo para todos los puertorriqueños, inclusive para el ejército de los Estados Unidos. En lo que respecta a las primarias, usted obviamente me imagino que estará haciendo una evaluación no solamente de los resultados, sino de cómo funcionó la maquinaria electoral. Correcto, mirando lo que fue la participación, por ejemplo, Vega Baja y Humacao tuvieron una participación baja. Con eso no queremos desmerecer el triunfo de los que ganaron. Pero como partido tenemos que observar lo que acontece para tener una estructura política y electoral que nos permita tener fuerza en esos pueblos para asegurar las candidaturas a la gobernación, a la comisaría, a la Cámara, al Senado y por supuesto a las alcaldías también. Así que tiene que mirarse todo y evaluarlo en la justa perspectiva porque luego entra un proceso primarista para escoger los candidatos y candidatas del PNP a todas las posiciones electivas. ¿Cuánto puede afectar un posible resultado final? La pugna que aunque se niega, existe la competencia que es lógica también cuando hay dos candidatos hacia la gobernación de Ricky Rosselló y Pedro Pierluisi. Bueno, hay pugna pero hay también cariño, hay pugna pero también hay mucha adhesión a lo que son los postulados del partido y pues en nada define las candidaturas el proceso de reorganización. Son pasos, ¿verdad?, en el recorrido de un partido, pero en el año de las elecciones es que se deciden las candidaturas. El caso de San Juan es el ejemplo clásico. Carmen Yulín fue a última hora la candidata, la subestimaron y ganó la alcaldía de San Juan. Si la quieren subestimar de nuevo y cometer el mismo error nuevamente, bueno, pues no es el consejo que yo le doy a nadie. Creo que el partido tiene que fortalecerse. La elección de un presidente o una presidenta en cualquiera de los municipios no garantiza la alcaldía ni ninguna otra candidatura. Es el trabajo y lograr que la gente en Puerto Rico ponga sus ojos sobre el PNP para que vean en el PNP la institución que tiene la capacidad de atender y resolver los problemas cotidianos desde las familias más humildes hasta el comercial más próspero y todas las complejidades que hay en el gobierno de Puerto Rico. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y felicidades que sabemos que hoy es su cumpleaños. Muchísimas gracias, Ivonne. Bueno, amigos, y ahora pasamos con Roberto y más sobre el informe del...